¡Amigos! ¡Bienvenidos de vuelta! ¡Oh, Dios mío! Chicos, hay muchísimos misterios sin resolver en Fortnite ahora mismo. Como los cambios, por ejemplo, bajo el agua, que nadie conoce, justo debajo del coliseo. Hasta el fantasma que han descubierto en el juego algunos jugadores, y mucho más. Estaremos viendo todos estos misterios en el video de hoy. ¡Uh, alucinante! Creo que ya es hora de hacerlo. ¡Vamos allá! Espera, el mensaje del sponsor del canal, que se me olvidaba. Amigos, antes de empezar con el video, me encantaría mencionar a G2A, sponsor oficial del canal. Y es que chicos, me encanta esta página web, porque encontramos los mejores descuentos en videojuegos. Si te apetece comprarte algún videojuego para estas navidades, aquí encontrarás, literalmente, los mejores descuentos, tanto en videojuegos, como en tarjetas de prepago, como en puntos, pavos... Todo absolutamente podrás encontrarlo en G2A. Compra ahora más seguro y barato en G2A. Link en la primera línea de la descripción. ¡Ok! Todo comienza aquí, en el Coliseo de Fortnite. En videos anteriores hemos estado viendo el gran misterio que se oculta justo debajo de este lugar. Algo increíble. Y todo tendrá que ver con... El agua de Fortnite. Ah, y los barcos. Agua y barcos. Este lugar... ¡Oh my God! Ha sido actualizado. Y parece que algo se oculta bajo el agua de este lugar. ¿Recuerdan el lago de Fortnite que ya tuvimos en el juego? El que tenía un barco. El barco que además era muy parecido a los que tenemos ahora en el Coliseo. Pero absolutamente todas las pistas del barco nos daban a entender que... El Kraken era una bestia que sí existe en el juego. Una bestia que todavía jamás la hemos visto en el juego... O al menos yo. Justo ahora, en la temporada 5 de Fortnite, ha sido añadido de nuevo el barco del lago antiguo de Fortnite. Y además, justo ahora, hay agua en este lugar. Pero amigos, siento deciros que realmente no creo que el Kraken haya sido añadido al juego por ahora. No lo creo. Lo dudo bastante. Pero dejarme también deciros... Realmente estamos en lo cierto cuando decimos que hay algo oculto bajo el mapa de Fortnite. Ya que si logras hacer el truco para ver debajo del agua de Fortnite... Todos verán este lugar oculto bajo el Coliseo de Fortnite. Un lugar que no se puede visitar por ahora. Pero que está ahí. De manera secreta. Analizamos este lugar en el video anterior y descubrimos que Bunker Jonesy tiene un lugar secreto bajo el mapa. El Bunker de Jonesy. Y está esperando a ser desbloqueado por los jugadores. Sabemos que se trata del Bunker de Jonesy. Lógicamente, porque utiliza exactamente las mismas texturas que podemos encontrar en cualquiera de los otros Bunkers de Jonesy o de Jones Jones. Así que esto significa que el Coliseo de Fortnite estará cambiando durante esta temporada muchas veces, probablemente. Tendrá algo que ver con la historia de Fortnite, por seguro. Y algo hay oculto en ese agua. Si no amigos, miren esto. Esta temporada trata sobre los cazarrecompensas, ¿verdad? Cazadores que están protegiendo, de alguna manera, nuestra isla. Tratando de ayudar a que ningún jugador pueda escapar por el punto cero. Cuando hablamos de las ubicaciones que están cambiando esta temporada. La principal idea que nos llega a la cabeza es el punto cero. Justo en el medio del mapa de Fortnite. Y adivinen. Justo aquí, ya tenemos a alguien defendiendo este lugar. Mandalorian. El encargado de que nadie se pase de listo por la zona central del mapa. Otra de las ubicaciones con mayores cambios está siendo la jungla de Fortnite. Ha recibido una gran actualización. Que ha traído al depredador de la jungla. Para defender ese lugar. Pero amigos, ¿qué pasa con el Coliseo? ¿Quién defiende este lugar? Uno de los lugares nuevos añadidos. En esta temporada más importantes en el mapa. Y no sabemos realmente quién está protegiendo este lugar ahora. Tenemos el bot del gladiador que está justo dentro de esta ubicación. ¿Acaso será capaz de salir del lugar para patrullarlo y vigilarlo? O más importante, ¿acaso ya está dentro del Coliseo esperando protegernos de lo que está por llegar en este lugar misterioso? ¿O será realmente quizás, solo quizás, que el personaje que está defendiendo el Coliseo nos estará protegiendo realmente de algo que saldrá del agua? De este lugar, una bestia marina que nadie ha visto todavía. Pues lo veo complicado, la verdad. Estaría guapísimo. ¡Hepi! ¿Podéis añadir al Kraken, por favor? No sabría decirles, amigos, pero debe haber un motivo por el cual el agua de Fortnite ha comenzado a elevarse en el Coliseo desde la última actualización. Nuevos personajes que pronto tendrán su lugar en la historia del juego y la gran base misteriosa va bajo el suelo del Coliseo. Nos hacen pensar que realmente algo sorprendente estará llegando a este lugar muy pronto. Ok, amigos, hablando de misterios, no será el único que verán en este video, desde luego. Ahora estamos en este lugar, sin nombre, y todo tendrá que ver con ese chico de ahí. Al parecer muchos jugadores se han encontrado en un duelo a muerte con este jefe, y los que lograron vencerlo, vieron cómo se volvía un fantasma después de matarlo. No desaparecía como suelen hacer todos los jefes. Si realmente no creen que esto es real, pueden verlo con sus propios ojos. Está sucediendo a muchos jugadores y a muchas personas. Estoy seguro de que en la Neox Army alguien ha matado a este jefe y ha revivido en forma de fantasma. Un fantasma que ha sido añadido en la última actualización y que por fin podremos dialogar con él. ¿Será que Epic Games realmente tiene alguna intención con estos personajes en Fortnite? Quizás hay algún propósito del por qué estos personajes logran regresar de nuevo al juego. Quizás el bucle de Fortnite tenga algo que ver. Este sí que es un gran misterio del que me encantaría saber mucho más. Y nadie ha descubierto todavía el por qué. Pero si ven que esto les pasa en el juego, comenten en los comentarios qué jefe fantasma vieron. Amigos, antes de irnos, no puede faltar el último de los misterios de este video. Que tiene lugar justo aquí, en la jungla de Fortnite. De hecho, ya hemos hablado un poco sobre este lugar hoy. Pero amigos, hay un gran misterio. El mayor de los misterios de este video, quizás. Ya hemos visto la llegada de la nave espacial de Predator al lugar. Y hemos hablado de ello, pero... El gran misterio que nadie conoce es... ¿Dónde está ahora Predator? En algunos videos, hemos visto imágenes de jugadores que reportaron haber visto a Predator en la jungla de Fortnite por la noche. Y yo no he logrado verlo todavía. Según los filtradores, Predator ya está en el juego. No es que deba llegar. Ya ha llegado, pero está escondido en algún lugar. ¿Dónde estás Predator? Ya sabemos que Predator dispone de la mayor de las tecnologías jamás vistas para el camuflaje. Así que quizás tengan razón. Y esté oculto en algún lugar de esta ubicación de aquí. Los sonidos escalofriantes de este lugar dan a entender que Predator ya está en el juego. Se le puede escuchar. Así que, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, dejaremos que esto sea uno de los misterios de Fortnite. Si alguien lo consigue ver, por favor, déjenmelo en los comentarios. ¿Dónde lo vieron? Amigos, esto ha sido todo por hoy. ¿Lograremos resolver los misterios de Fortnite? Espero que la Neox Army pueda ayudarme. Gracias a todos por ver el video. Y si te gustó, puedes dejar un buen like para apoyar y suscribirte si todavía no formas parte de la familia. Amigos, nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!